El Banco Centroamericano de Integración Económica ¿Cuántos años son doctor Mossi? 61 años 61 años de fundación del BESI y El Salvador ha marcado también un hito histórico en esa relación a partir de la llegada del presidente Bukele al gobierno de la república hemos fortalecido mucho nuestra relación no solo con Centroamérica sino con los organismos multilaterales que forman parte de ese gran esfuerzo de integración y sobre todo en materia económica en 61 años del BESI nunca se había aprobado una operación de tal envergadura el día de ayer se aprobaron 600 millones para la recuperación económica de El Salvador la operación como tal se llama programa de apoyo a medidas de recuperación económica implementadas en beneficio de las empresas y el empleo afectado por el COVID-19 en la república de El Salvador empezamos a negociar esta operación a finales del mes de enero de este año porque sabíamos que íbamos a necesitar más respaldo de los organismos multilaterales y evidentemente más fondos para sacar adelante los proyectos que el presidente de la república ha prometido a la población y que evidentemente son de imperiosa implementación en los próximos años y también en los momentos actuales donde la crisis por COVID-19 sigue golpeando las economías familiares y las economías empresariales en ese sentido yo tuve una llamada por esos días el doctor Mossi y le expresé nuestra preocupación sobre qué va a suceder con Centroamérica y específicamente con El Salvador en la era post-COVID que teníamos que prepararnos y que evidentemente necesitábamos la mano extendida de nuestros buenos amigos y qué mejor que el Banco Centroamericano de Integración Económica nosotros tenemos operaciones con otros multilaterales pero como yo siempre le digo al doctor Mossi no es lo mismo llegar a tu banco o no es lo mismo negociar con tu banco y el Banco Centroamericano de Integración Económica es el banco nuestro Banco de El Salvador el Banco de Honduras el Banco de Guatemala el Banco de Nicaragua el Banco de Costa Rica y tenemos que verlo como esa herramienta que nos generará el margen de maniobra necesario para que los países centroamericanos tengan éxito en la implementación de sus políticas públicas sobre todo en esta era post-COVID donde los mercados internacionales y también las operaciones con otros multilaterales cada día se vuelven más complejas y complicadas ¿por qué? porque todos los países están tratando de acceder a financiamiento con los multilaterales y nosotros en Centroamérica tenemos la dicha de tener un banco multilateral para nosotros entonces tenemos que aprovecharlo muchísimo en ese sentido yo le decía al doctor que nuestra relación debe de verse como algo de largo plazo una relación virtuosa que tiene ese binobio ganar, ganar que muy pocas veces se logra en estos ambientes así que empezamos a negociar en enero quiero felicitar a la dirección de inversión y crédito público que es dirigida por nuestro director Moisés Cabrera y también al trabajo que ha realizado el viceministro Gerson Posada en la estructuración de la operación posteriormente estructurada la operación se le trasladó la necesidad y el proyecto al licenciado Luis Rodríguez que es nuestro director país en el BESI gracias Luis es un gran trabajo el que ha realizado sin duda jornadas titánicas y la estrategia de negociación gracias a Dios al igual que con mi nueva escuela también nos ha salido exitosa y creo que se va a convertir también en un referente espero que no solo a nivel centroamericano sino a nivel latinoamericano de cómo se debe realizar una recuperación económica enfocada en la gente en las necesidades de la población así que este día estamos culminando por lo menos ese proceso de negociación que ahora vendrá a los procesos internos del Salvador hay que llevarlo a autorización para firma a la asamblea y también a la ratificación nosotros esperamos la próxima semana poder llevar esto a la asamblea legislativa y que ellos ratifiquen y que ellos ratifiquen la operación que nosotros hemos negociado hasta este momento con el Banco Centroamericano las condiciones si por si por si fuera poco el monto aprobado y el destino aprobado nos ayuda muchísimo en nuestro quehacer público creo que las condiciones también a las que se nos ha otorgado han sido más que concesionales gracias doctor Mossi y quiero que extienda también o le pido que extienda el agradecimiento a los demás directores país y a los gobernadores con quienes yo también hablé en los días previos a la votación por el apoyo que han brindado en las condiciones concesionales en las que ha sido otorgado la operación es un plazo total de 20 años que incluye 5 años de gracia a una tasa de interés anual indicativa de 2.5% es decir sumamente concesional hay que recordar que la capacidad que tiene el BESI por ejemplo no es la misma que pueden tener otros multilaterales como el Banco Mundial o el BID en su captación de recursos que en algún tipo de programa ponen a disposición unas tasas menores a estas pero es decir solo lo encontramos este tipo de tasas en grandes multilaterales como Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo que está financiado evidentemente por una estructura mucho más potente que la que podría tener el Banco Centroamericano de Integración Económica pero esto este tipo de tasas concesionales nos indican también que el BESI está en buenas manos y que está consiguiendo financiamiento para pre-fondearse como banco antes de fondear las operaciones de los países o de los sectores privados de los países está consiguiendo muy buenas tasas y muy buenas condiciones para el banco así que también vaya mi felicitación a la buena gestión que están realizando en esas operaciones de pre-fondeo para las posteriores operaciones de los países así que es más que buena las condiciones en las que hemos recibido la operación tal como lo anunció el presidente vamos a invertir en la recuperación económica del país vamos a ayudar a aquellos sectores que todavía siguen siendo afectados nuestro sector turismo no se termina de recuperar a pesar de que ha tenido un muy buen desempeño en comparación con los países de la región vamos a tener en los últimos días o en los siguientes días vamos a tener el campeonato mundial de surf tenemos un certificado de visita segura por COVID para todos los turistas es decir El Salvador va a salir fortalecido de esta crisis y que bueno que sea de la mano de nuestros buenos amigos del BESI pero aún falta mucho por hacer aún falta mucho por construir y aún falta mucha población por atender tenemos la bendición de que El Salvador básicamente se encuentra en este momento en una isla epidémica o en una isla pandémica Honduras tiene problemas con el alce en los contagios Guatemala tiene problemas incluso con su ocupación de Camajusi que recientemente fue noticia en algunos periódicos guatemaltecos que ya no había ocupación Costa Rica nuestros hermanos costarricenses que siempre han sido un referente en su sistema sanitario ahora mismo pues están pasando momentos muy difíciles así que creo que El Salvador atraviesa un buen momento debemos ser optimistas y sin duda debemos seguir trabajando con el mismo horizonte que hemos venido trabajando durante toda la emergencia aprovecho también para agradecer al BESI los 250 millones de la OPD que puso disponibles ya están en la asamblea legislativa yo espero que a partir del sábado que la nueva asamblea legislativa asume el mandato del pueblo puedan sacar toda esta mora legislativa que dejaron los actuales diputados y que nos complicó mucho también como Ministerio de Hacienda hemos tenido que optar o hemos tenido que hacer cambios en nuestras estrategias de financiamiento debido al bloqueo que hemos tenido en la asamblea legislativa pero gracias a Dios ese capítulo de pleitos y disensos en el Salvador en materia política ha terminado y esta es la oportunidad de oro para la economía salvadoreña gracias doctor gracias Luis gracias al BESI por ayudar a construir el milagro salvadoreño tal vez solo acotar un dato más que se nos había quedado dentro de nuestra dentro de nuestro trabajo también con el director Rodríguez en representación del Salvador ante el BESI hemos solicitado que tengamos mayor dinamismo del sector privado salvadoreño en las operaciones del BESI con su brazo privado aprovecho la ocasión para hacer un llamado a todos nuestros empresarios el BESI es un banco que está con las puertas abiertas que está a la espera de recibir proyectos para poder financiar y ayudar a la recuperación ya no de manera directa al Estado o ya no a través a través del Estado sino de manera directa a los empresarios también es una ventana de financiamiento así como el BID tiene BID Invest y el Banco Mundial tiene a IFC y a otras a otros brazos privados también el BESI financia operaciones privadas que con buena con muy buen gusto nosotros como gobernadores y en el caso del licenciado Rodríguez como director también podemos ayudar a tramitar ante el directorio porque no todo yo siempre le digo al doctor no todo puede pasar por el Estado debe de ser un binomio adecuado en el que el sector privado y el Estado también caminamos de la mano yo lo he dicho en reiteradas ocasiones los empresarios son nuestros mejores amigos son ellos los que nos ayudan también en conjunto con toda la población que paga sus impuestos a financiar todo lo que hace el Estado como tal sin el sector privado el Estado no puede salir adelante y sin el Estado el sector privado tampoco puede tener éxito nos necesitamos mutuamente y en aras de fortalecer esa relación también he pedido al director Rodríguez que nos ayude también a gestionar esas operaciones para el sector privado salvadoreño que también ya están aprovechando otros países nosotros lo aprovechamos pero tiene un mayor potencial que no estamos explotando por completo así que en los próximos días yo espero que podamos también anunciar algunas operaciones con los privados o con el sector privado salvadoreño que haya sido gestionado con el Banco Centroamericano de Integración Económica la versatilidad que tiene esta esta operación es bastante amplia ¿no? este es tal vez me corrige si no el director si me estoy equivocando este es un reembolso de gastos de inversión nosotros hemos financiado el pidecomiso para la recuperación de pequeñas y medianas empresas mediante operaciones del gobierno de El Salvador ahora con esta operación podríamos en parte financiar ese pidecomiso y esperando puentear o realizar otro multilateral para poder cancelar los CETES o cancelar parte de esos CETES con esta operación también entonces es una operación que tiene versatilidad evidentemente hay áreas por eso dije hay áreas que no se han invertido en las que podría ponerse a disposición este tipo de fondos así que pero evidentemente respetando siempre respetando siempre los destinos para los cuales se ha negociado con el Banco Centroamericano y que forman parte del contrato ¿no? entonces recuperación económica ¿no? ese es el destino indicativo y en ese sentido pues se van a orientar aquellos esfuerzos que se deban financiar desde estos fondos sí el apoyo es a micro, pequeñas y medianas empresas pudiendo invertirse en subsidios se pueden invertir también en créditos a empresas de mayor envergadura una estrategia que nosotros ya hemos diseñado en conjunto con el diseño del pidecomiso es decir no es que sean repetitivos ¿no? sino que son líneas estratégicas que ya están delineadas pero también quiero ser enfático porque yo sé que tal vez a algunos que no les gusta que el país avance saldrán a decir que se están repitiendo algunos destinos eso es falso la operación como dije es una operación versátil y que tiene esa virtud que otros multilaterales no tienen en este momento sobre todo en este momento de crisis en las que el coste del dinero se ha elevado significativamente para todos los países y sobre todo para aquellos países que tuvieron malos manejos financieros en el pasado nosotros heredamos un país con un nivel de deuda exorbitante con un nivel de gasto público bastante grande y con una rigidez del gasto que nos ofrece muy poca margen de maniobra para inversión entonces tenemos que recurrir a este tipo de operaciones y gracias a Dios contamos con la buena voluntad del BESI y un gran equipo en el Ministerio de Hacienda y también en el directorio del BESI que formuló un buen proyecto que nos genera ese margen de maniobra para darle recuperación económica pero también nos da también cierto sentido de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas entonces en ese sentido creemos que hemos hecho una operación histórica no solo por los montos y las condiciones sino también por la versatilidad que tiene la operación si vamos a usar esta operación para rollover de setes como tal como dije el destino indicativo es bastante versátil y depende mucho de cómo se vaya moviendo nuestra estrategia con los demás multilaterales ¿por qué? porque hay ventanas de financiamiento que gracias a los señores diputados irresponsables no sé en qué han estado pensando se nos han cerrado yo perdí un crédito con el BID de 250 millones y lo quiero recordar para que tal vez lo pongan en la publicación de la prensa gráfica perdí un crédito de 250 millones porque no lo aprobó la asamblea legislativa pero de eso poco o nada se dijo en algunos medios que son acérrimos adversos al gobierno que está bien es su libertad de prensa no tengo ningún problema con eso pero los diputados me cerraron una ventana de financiamiento de 250 millones entonces ahora me toca a mí ir al directorio del BID a pedir un BPL con ellos y se imaginan la vergüenza con la que yo llego como gobernador país me dieron un crédito de emergencia que no pude utilizarlo en la emergencia porque los señores diputados no lo aprobaron evidentemente es difícil para un gobernador de un banco ir a solicitar más financiamiento cuando el congreso está manejado por irresponsables que no entienden la envergadura de los problemas que causa y ese crédito 5036 que perdimos exactamente el 17 de enero se suma también a un precedente del crédito 5046 que habíamos perdido el 31 de julio y que gracias y debo decirlo así aunque son no se hoy escuche bien que nosotros lo digamos o se sienta que nos estamos echando flores pero gracias al equipo que estos dos señores dirigen y algunas gestiones que logramos realizar con el BID rescatamos ese crédito que había perdido creo que a veces nos olvidamos de todo lo que sucedió con la asamblea y que tanto daño le hicieron al país lo recuperamos en un fin de semana y lo logramos ratificar un domingo y luego no nos dieron asignación presupuestaria sino tres meses después y si creo que alguien se ha olvidado de toda esa historia que pasó en la crisis reciente pues los multilaterales no se les ha olvidado y nos lo van a recordar a mi me toca ir y quitar ese lastre que los diputados dejaron a la gestión de este país me toca ir y decirle señores aquí tienen el compromiso del presidente Bukele el compromiso de que ahora existe una nueva asamblea y que el salvador está en un nuevo momento de consensos políticos y que esas trabas ya no van a existir entonces tengo que jugar mucho con la voluntad de los multilaterales una operación de esta envergadura o de otra por ejemplo no se no se cuadra o no se negocia de la noche a la mañana o sea hay que generar certeza así que nos tocará luchar contra esos obstáculos y ver cómo desarrollamos bueno el doctor Mossi no me dejará mentir la OPD que ellos aprobaron para financiar la brecha presupuestaria de este año fue enviada hace cuatro meses a la asamblea bueno no fue enviada no la habremos mandado 15 de enero 16 de enero quizás la habremos mandado a la asamblea legislativa no lo han agendado no han tenido ni la decencia de agendarlo en la comisión de hacienda los planes control territorial fase 1 y fase 2 ahí siguen estancados y son financiamientos que el BCIE nos aprobó y yo creo que al doctor Mossi y al director Rodríguez también les consultan los demás países y le dicen me imagino que Honduras le ha de decir les aprobaste financiamiento y no lo han ratificado así como yo doctor en su momento te dije doctor porque le diste estas condiciones de OPD a Honduras y a mí no me las das y tú me dijiste bueno vamos a cambiarlo pues fuimos y cambiamos verdad y se cambió la resolución amablemente por parte del doctor Mossi y del directorio del BCIE ¿por qué? porque los centroamericanos pedimos tratos igualitarios para todos entonces me imagino que los demás países también le han de reclamar al directorio bueno ustedes le han aprobado fase 1 del plan control territorial por 109 millones perdón por 91 millones fase 2 por 109 millones son 200 millones aprobados ya ¿cuánto ha aprobado la asamblea legislativa? nada cero la OPD de 250 millones aprobaron el presupuesto y ese financiamiento en la brecha presupuestaria ahora que les toca ratificar el crédito ¿cuándo lo agendaron en comisión de hacienda? nunca el daño que esta asamblea legislativa le ha causado a la imagen país y al trato con los multilaterales de verdad no tiene ningún parangón y nos toca ahora nosotros ir a limpiar esa imagen internacional que estos señores causaron entonces evidentemente esta operación si bien es cierto es un éxito para la gestión de El Salvador pero también nos tocará luchar con todo ese lastre que ellos dejaron y tendremos que valorar cómo se va a ir realizando su utilización al final lo que lo que yo siempre digo el dinero no sirve en las cuentas bancarias sirve en los proyectos sirve en la dinamización de la economía entonces y eso es lo que vamos a realizar nosotros vean nosotros tenemos 645 millones que emitimos el año pasado en el marco del COVID tuvimos que puentear al inicio de este año a través de CETES no mal recuerdo son 200 millones 200 millones que se van a repagar con operaciones de multilaterales los créditos de CETES no son créditos permanentes son créditos de corto plazo y evidentemente se habilitaron mediante el decreto 640 y el decreto 608 en medio de la emergencia por COVID-19 solo para puentear o para usarlo de puente luego se tienen que sustituir o por una emisión internacional de bonos o por un multilateral pero nosotros no podemos exceder en ese sentido la deuda que fue habilitada en ese momento es decir eran 3 mil millones que luego se redujeron en 1.181 millones alrededor de 2 mil millones para el combate a la emergencia por COVID-19 entonces nosotros no podemos tener vigentes esas operaciones más allá de sus vencimientos porque son puentes es decir yo en septiembre tengo que sustituir ya sea por este multilateral o por otro multilateral que consiga en el camino o por una emisión a largo plazo por cualquiera de los este ya está seguro pues pero también estamos negociando otros ¿no? entonces dependerá mucho como les digo de la estrategia que nosotros tengamos bueno no de la estrategia que ya tenemos sino de cómo se va desarrollando la estrategia que nosotros tenemos ¿por qué? porque para firmar un contrato pues es una cuestión de dos ¿no? yo no puedo decidir unilateralmente o no te puedo decir de aquí voy a tomar esto ¿no? si luego se me cerró una ventana con otro multilateral y tengo otra necesidad imperiosa por ejemplo de ejecutar si por ejemplo necesito comprar Dios no lo quiere hay un repunte ¿no? de COVID y una nueva variante y la vacunan no sé qué o pasa una catástrofe ¿no? entonces tengo que tener esa versatilidad y gracias a Dios esta operación con el B si la tiene ¿no? pero lo irá diciendo el tiempo no es algo que podamos no te puedo no me puedo comprometer con algo ahorita ya porque no sé cómo va a ir la relación con esos otros financiamientos por como te digo por los mismos precedentes que se han dejado a mí me lo han reclamado otros multilaterales ministro usted muy bien y todo me dice su discurso muy bonito muy bonito su programa pero eso cuando va a estar parqueados van ¿por qué los quieren? claro que tienen razón contando el precedente nefasto de la asamblea saliente pues es un poco complicado tener credibilidad pero vamos yo sé que vamos a lograr también quitar esos escollos y vamos a limpiar la imagen del salvador no olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!